Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bienvenidas. Jueves, jueves de técnicas y hoy vamos a estar haciendo diseños, bueno no diseños, más bien como que vamos a estar experimentando con estos stickers. Yo creería que me voy a explicar alguno de ellos. Estoy muy, muy fan de este, y vamos a ver qué. Y aparte de eso, pues voy a estarles haciendo spoilers de la nueva colección de placas, o la nueva H-Box, que está inspirada en todo el tema kawaii. Les voy a dar todo el, ya el nombre de la placa, cómo fue que se construyó, si de pronto tenemos a algunas de las integrantes del club H-Kawaii, porque es que esta H-Box no la construí solita, fue todo un grupo de personas en las que estuvimos ahí súper involucradas, eligiendo figuras, eligiendo las imágenes, revisando qué figuras serían las que más pudiéramos como querer para las uñas, y ellas fueron representadas en todo lo que de pronto muchos de ustedes quieren. Hola, Colibrí Zafiro, está por acá, está Satana, está Leo, está Alice, ¿cómo estás? Por aquí también está Alejandra, me encanta Marcy, muchas gracias Tati. En mi live me estaban comentando eso y no sabía nada, ¿cómo así Alice? Bueno, eso te cuento, no importa, aquí estábamos construyendo la nueva H-Box con un grupo, lo llamamos el club H-Kawaii, y las que pertenecieron a este grupo nos reuníamos cada rato, y hacíamos reuniones de, bueno, qué figuras quieren, qué queremos, y comenzamos, hicimos muchas reuniones, y hoy van a ver el resultado, que va a estar disponible para que ustedes lo puedan comprar a partir del 17 de este mes. Entonces, pues bueno, buenas tardes, hola Pau, ¿quién más? Sí, queremos spoilers, dice Tati. ¿Quién más quiere spoilers? Tranquipao, qué emoción, ¿ya quieres ver? Ah, yo ya quiero mostrarles. Hola Juli, oye, hace rato que no te veía por acá. ¿Cómo van? ¿Estás muy ansiosa por esta H-Box? No entiendo bien qué es un spoiler. Los spoilers en inglés son como los avances, o esos, bueno, pronto avances no, sino como eso, sí avances, así. Esas pistas que te dan, gracias Ana Milena. Va a salir, ajá, ya va a salir lo nuevo, el 17 de julio va a estar disponible. Entonces, los spoilers, cuando hablamos de spoilers, es que te vamos a ir mostrando cosas de lo nuevo que va a salir. Ah, lo máximo, Angélica, me encanta. ¿Quieres ver cómo quedó esa linda placa kawaii? Son dos placas y una mini placa. En español sería, en español sería The Strip. Bueno, ahí Pau nos está diciendo. Un pequeño adelanto, un abre bocas de lo que viene. Hoy, de todas maneras, no va a ser un spoiler, va a ser realmente, o les voy a mostrar la H-Box, les voy a mostrar las dos placas, les voy a mostrar todo el contenido de la H-Box. Entonces, pues, no va a ser un, de hecho la va a meter en la caja, como si la tuviera en la caja para que sea, o no, mentiras. No se da cuenta de la caja, la va a bajar para esto. Una probadita, ajá. Pero no, en este caso, yo les dije, les voy a mostrar la H-Box, no va a ser un spoiler, porque antes sí les hacía spoilers, ahora no. Para esta ocasión no hicimos spoilers, porque las personas que estuvieron en el club HKY fueron las que se deleitaron de toda la construcción. Me vieron todo el tiempo ahí trabajar en ella. Ajá, qué suerte. No, la promoción inicia, no es una promoción, es un lanzamiento de nuevos productos, el lanzamiento Oli Oli, Oli Ui, los lanzamientos de nuevos productos, este lanzamiento de la H-Box va a ser el 17 de julio. Hoy voy a comenzar a mostrarles, de hecho, muy pronto van a comenzar a ver mucho contenido alrededor de esta H-Box. Ayer se hizo el envío a todas las integrantes de la H-Team, también a todas las personas que aprovecharon la preventa que tenían exclusiva solamente para los miembros del club HKY. Ellas tuvieron en exclusiva una preventa donde ayer ya salía y tienen la oportunidad de tener la H-Box muchísimo antes que estos. Daré precios, claro, la H-Box va a tener un precio de 60 mil pesos, ya no más. Son dos placas, va de regalo la mini placa, el raspador y va un regalito más que hoy se los muestro. Sí, ayúdenme ahí con los likes. ¿Será que alcanzamos a 5 mil antes de mostrarles? Hoy está haciendo calorcito, tengo sed. El 17, el 17 de julio va a estar disponible ya a la venta. A partir de hoy vamos a estar mostrando, yo voy a estar mostrándoles, haciendo contenido y todo, pero únicamente a partir del 17 van a poderla comprar. Ella va a quedar disponible para siempre, ustedes la van a poder comprar cuando quieran, pero eso sí, vamos a tener algo especial para el lanzamiento. ¡Oli, uy! Vamos a tener algo especial para el lanzamiento. La H-Box va a costar 60 mil pesos. En esos días del 17 al 20 de julio, si ustedes hacen su compra y su compra supera los 80 mil pesos, tienen el envío gratis y además entran dentro de un sorteo para la próxima H-Box. Ese día del lanzamiento a las 10 de la mañana, de 10 a 11, voy a estar haciendo, mostrando la H-Box, contando un poquito la inspiración, si puedo tener invitadas a personas del club HKW, maravilloso. Pero además estaré haciendo el sorteo de esa H-Box para tres personas. ¿Qué va a pasar? Las personas que en la H-Box anterior, que fue la coqueta, quienes superaron los 80 mil pesos de envío, tenían también una entrada a esta rifa. Esa rifa la voy a estar haciendo ese día y ese día antes de las 11 de la mañana, se van a enterar quiénes se ganaron la próxima H-Box. Entonces, pendientes también ese 17, porque si tú cumpliste con los requisitos, seguramente estás en esa lista. Entonces, para que estén muy pendientes. Del 17 al 20 van a tener envíos superiores a 80 mil pesos, entran en la rifa y además envío gratis. No sé, Alice, creo que no. La rifa es solamente para en Colombia. En México, pues la Dinámica tendría que hacer las distribuidoras. ¿Jobby's qué tal? Alcanzamos los 5 mil, yo creo. Alcanzamos los 5 mil. Hola, buenas tardes. Bueno, ya veo varias integrantes olivuísticas. Ya casi, ya casi llegamos a los 5 mil. Bienvenidas a todas. Y bueno, quiero una bulla, quiero así mucho ruido, muchos comentarios, comentarios de ¿Quieren ver la H-Box? Díganme. Y cuando la esté mostrando, quiero también saber quién es del club HKY que estén por aquí. ¿Quieren unirse y hablamos un poquito? Yo la voy a mostrar y luego las voy a unir. ¿Listo? A ver, quiero, quiero muchos comentarios. Necesito muchos comentarios. Vamos a ver el próximo lanzamiento de productos H-La Cosedora. Son dos placas. Una mini placa, el raspador que va, mini placa y raspador va de regalo. Y otro regalito que va a estar bien chévere. Yo sé que les va a gustar. Sí, quiero ver, no sé, no veo muchos comentarios. Listo, llegamos a 5 mil, 6 mil de hecho. ¿Ya la quieres conocer? Bueno, lo primero que quiero contarles es que la nueva H-Box se va a llamar Oliwi. Este como Oliwi es como Oli, pero Oliwi es como la versión kawaii de saludar, como del decir hola. Entonces, esta H-Box se va a llamar Oliwi. Entonces, cuando nos vayamos a referir a ella, vamos a hacer como Oliwi. No sé si se han dado cuenta que varias veces entra alguien del club H-Kawaii y yo la saludo como Oliwi. Eso fue bien interesante. Hicimos una lista larguísima de nombres posibles. Hicimos votación dentro del club. Encontramos como sustentamos los nombres, bueno, todo. Y dentro de las votaciones ganó Oliwi y así se llama esta tierna H-Box porque todo lo que tiene que ver con kawaii es una inspiración de un estilo japonés al cual le dicen, bueno, cute o tierno o kawaii. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, esto es todo muy tierno, de ojos grandes, bocas pequeñas, todo tiene ojos. Bueno, está súper chévere. Entonces, de aquí en adelante ya no le vamos a decir H-Box kawaii, sino es H-Box Oliwi. Así que todos vamos a escribir Oliwi. Oliwi, vamos a ver si sí les gustó este, si les va a gustar este nombre, si les gusta esta nueva H-Box que está disponible desde el 17 de julio. Es una H-Box que tiene muchísimo cariño porque esta fue construida con muchas personas que estábamos muy interesadas en que fuera perfecta para todas. Entonces, si les gustó el nombre, Oliwi, Oliwi, y pues está chévere que nos saludemos de esa forma. Oliwi, así, como si escribieran hola, pero Oli y Ui, de Oliwi. Listo. Bueno, entonces les voy a mostrar lo primero. Este sticker que está acá va a estar puesto, sí, es más H la acusadora, Oliwi. Sí. Ya, ya veo tu comentario. Oliwi, sí. Es Ui, es una mezcla entre Oli y Ui. Me encanta. Esta va a ser la imagen de la H-Box, Oliwi. Este sticker que está acá estará puesto en todas las H-Box, H-Box Oliwi, se escribe así. Fíjense que el Oliwi tiene ojitos también. Es muy linda. Y así va a ser la gráfica. Entonces, vamos, ¿qué quieren ver primero? Los regalos y luego las placas, o las placas y luego los regalos. ¿Qué prefieren ver? ¿Qué quieren ver? Hola, un abrazo hasta España. Gracias. Hola, Daisy. El raspador. Los regalos. Las placas. Las placas. Los regalos. O regalo que sea sorpresa. No, yo creo que ya es difícil. Las placas. Las placas. Bueno. Listo. Vámonos con las placas. Entonces, ahorita les muestro los regalos. Tenemos dos placas. Una placa se llama Cute y la otra se llama Kiki. Listo. Les voy a mostrar cuál quieren ver primero. Cute o Kiki. Cute o Kiki. ¿Cuál quieren ver primero? ¿Será que llegamos a 10.000 y les muestro una de las placas? El regalo que sea sorpresa. No, es difícil. Cute o Kiki. Cute, cute, Kiki. Kiki. Cute. Cute, Kiki, Kiki. H estuvo estrenando. Ya estuvo estrenando. Yo sí. Yo sí. Creo que quieren ver Kiki primero. Sí, Kiki. Primero los 10.000. Listo, ¿no? Janet dice que primero los 10.000 y luego les muestro. Pero yo ya estuve estrenando una de mis placas. Ahí les estoy. Esto es un spoiler, Janet. Un super spoiler. Llegamos a 10.000. Listo, vamos a ver a Kiki. Aquí quiero presentarles. Uy, se me cae. Kiki. Kiki es una placa que está, bueno, aquí está, Kiki. Está inspirada, bueno, tiene, bueno, quiero contarles algo. Y es que el estilo kawaii aplica para todo. ¿Sí? Es algo que dijimos como, bueno, funciona para cualquier estilo, cualquier figura, para cualquier cosa. Entonces, decidimos, hicimos una lista de cosas. Entonces, animales, naturaleza, celebraciones, objetos de casa, objetos de oficina, como profesiones, retratos, frutas, animales. Bueno, varias cosas. Y lo que hicimos fue dividir, pues porque fue todo un trabajo entre todas las del Club HKWai. Lo que hicimos fue, Kiki está toda la parte de Navidad. Fíjense que toda esta parte es Navidad. Aquí está. Tenemos objetos y elementos, tanto de oficina o elementos que nos gustaría. Que todo es así como estilo muy... Todo tiene ojos tiernos, etc. Tenemos toda la parte como de naturaleza. Acá, flores. El tamaguchi, sí. Ajá. Un computador, una impresora, la máquina de coser, un televisor, un teléfono. Una plancha que dice Irony. Me encanta. Una papa en un sillón. Y ya. Y toda esta parte de acá es naturaleza, como florecitas, este hongo, etc. Aquí hay algunas frases. Contigo todo es mejor. Eres mi persona favorita. Y toda esta parte son personas o personajes. Aquí tenemos un niño, una mamá, un papá, una niña. Tenemos como varios niños y niñas. Una sirena, una artista, una kokeshi. Alguien en moto, manejando moto. Aliens, un astronauta. Esta cabecita, esta niña fresita. Ajá. H en moto. Eso. Un robot. Tenemos a alguien trabajando en un computador con mucha energía. Una niña con gafas. Una niña con orejas. Esta es nuestra protagonista. Bueno, ya les muestro atrás. Dos colombianos estilo kawaii. Una cumbiera y un cumbiero. Un médico. Un angelito. Bueno, todos estos personajes. Posiblemente, pero no con H la Cosedora. De hecho, ya la tengo adelantada. Y solamente con Steam Bot. La tengo adelantada. Alguna vez. Seguramente con Belly Mar. Y miren esta parte de atrás. Sí, Jenny. Hola. Ojalá. Porque Mickey. Todavía sigue teniendo derechos. Solamente es esa película. Esta es Kiki. Sí, aquí está la sombrilla. Ajá. ¿Qué tal? ¿Les gustó, Kiki? Ah, bueno. Acá hay una parte de esmaltitos. Acá hay esmaltes kawaii, ¿no? La casita. El trompo. Un libro. Todo esto. Sí, yo sé. Es mucha ternura. Yo sé. Listo. Esta es Kiki. 20 mil para cute. Listo. Vámonos con 20 mil. En España, pues nosotros no vendemos directamente a España. Si hay alguien que quiera vender en España, nos avisas. Los cuquitos. ¿Qué tal la Navidad? Sí, también hay mascaritas complementarias en Stampin' Bursary 3. Así tipo kawaii. Estas las pueden usar solitas o las pueden usar pues con este. 20 mil para ver a cute, dice Alexa. 20 mil para ver a cute. Sí, las coronitas. Las nubecitas. ¿Vieron los cactus? Y aquí, bueno, están las margaritas que tengo puestas. Tengo puestas en este momento. ¿Las vieron? 20 mil likes. Veo 17 mil. ¿Qué genial gato con la hoja? Sí, es una impresora. El gato está metido dentro de la impresora. El que está abajo junto a... Aquí. Ah, el gato con la hoja. Sí, esto es precioso. También se está cubriendo la lluvia. El Tamagotchi. No puedo con tanta ternura. Sí, y les falta ver aquí. Cute. Van 19 mil. ¿Vieron la papa en el sillón? Esto nos mató. Las caritas que las pueden usar solitas en cada una de las uñas. O como les decía con estos. Los colombianos son hermosos. Sí. La papa. ¿Qué tal la máquina de coser? Listo. 20 mil. Vamos a ver. Ah, cute. Y cute. Aquí está. Está. Van a encontrar. Toda una parte de Halloween. Halloween kawaii. Van a encontrar. Frutas y alimentos kawaii. El bubble tea. Cerveza, helado, té. Aquí una tizana. Un bananito. Un tomate. Una cebolla. Una manzana. Acá hay otra manzana. El popo cute. Ya sé. Miren esto. Love. Tu sonrisa ilumina mi día. Hello. Acá van a encontrar unas figuras complementarias. Este es un zorrillo. Un mapache. Un zorrillo es diferente. Un mapache. Esto es un mapache. Y este es un oso perezoso. Listo. Por aquí van a encontrar abejitas. Aguacates. Corazones. Que son los corazones del... De la gráfica. Son estos y estos. Un murciélago. Y todo esto parte de animales. Solo animales. Animales kawaii. Entonces vamos. Pulpo. Unicornio. Perro. Mariposa. Ahora les cuento un poquito de este. Hay varias figuras que tienen varias historias interesantes. Una mariposa. El murciélago. Gatito. Pingüino. Otro tipo de pingüino. Nuestra gatita de Oliwi. Obviamente tiene que estar ahí. Ahí está. Por acá tenemos este oso con colita de corazón. Otro osito por este lado. Parejas. Bueno, la ardilla. Tenemos pareja de nutrias. Pareja de erizos. Pareja de osos perezosos. Puerco espines. Gracias. El osito con corazón. Pajaritos. Oveja. El flamingo. León. O una ovejita. O mariposa. La raya. ¿Qué tal? Háganme el favor. Esta raya. Tortuga. Este pollo con banano. Otro que tiene historia. Una jirafa. Gatito con dona. Ay, miren esta belleza. Acá tenemos unos hamster. Que también ahí tenemos historia con esos hamster. El gatito pirata. Un gatito. Un aguaconejito haciéndose una selfie. Y bueno. El mono banano. Miren este gatito que está acá. Otro protagonista. Otro protagonista. Los hamster. Ahora Claudia. Ahora las que quieran del club HKY. Vamos. Las voy a ir invitando para que vayamos contando historias. Chum, 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 chum. Bueno. Todos estos figuras que están acá. Que son súper lindas. Acá tenemos. Esta figura que está acá. Es un dibujo de uno de las... Del hijo de unas integrantes del club HKY. Oliwi. El huevo de Nino. Este es un dibujo de él. Y pues nos lo envió. Y lo redibujé. Y bueno. Ahí está. Esta es cute. Y cute. Tiene una protagonista. Y es esta gatita. Sí, el murciélago es divino. Los conejitos. Hay varios conejitos acá. Están estos. Esta es tu pareja de gatitos. Este otro conejito con zanahoria. Este es cute. Esta es Kiki. Aquí tenemos las dos placas. De esta H-Box. Este es un mega spoiler. Sí. El 17 ya disponible. Aquí ya las tenemos. Las dos. Están súper lindas. Bueno. Lleguemos a 25.000. Y les muestro el raspador. O más bien la mini placa. No, el raspador se los voy a mostrar ya. Oliwi. Con la gráfica del H-Box. Entonces aquí está. Para que lo tengan disponible. La mini placa. En la mini placa también van a encontrar. A Oliwi. Sí. La maquinita de coser es divina. Y aquí está la mini placa. ¿Qué tal? Ay, bien. Dice. Ay, no, chicas. Todo les quedó precioso. H-Te felicito por estas hermosuras. Son tan tú. Tierna y preciosa. Gracias. Da pena usarlo. No. No. Sí. Él es en patineta. Sí. La mini está preciosa. Tiene unas cacatudas en pareja. Esta cebra. Una tigre o un tigre o un tigre. El pollito con corazón. Tenemos dos corazones. Uno llorando, uno feliz. Oliwi, obviamente. El arbolito de navidad feliz. También puede ser un arbolito normal. Si le quitan la estrellita o algo así. Un panda en un flotador. Un gatito. Y el oso en patineta. Chicas, se merece los 50 mil. Dice. ¿Estás muriendo de la ternura? No, no mueras. El oso. Es muy lindo. Listo. Raspador. Esto. Lo que pasa con las H-Box. Es que. Ustedes compran las dos placas. Cada una 30 mil pesos. Quiere decir que ahí están pagando 60. Eso cuesta la H-Box. Y lo siguiente que va a pasar. Es que. Tienen un. De regalo. El raspador. La mini placa. Y hay otro regalo. Cuando es el lanzamiento. El 17. El 17. De julio. Estarán disponibles a las 11 de la mañana. Ya para venta. A las 10 de la mañana. Iniciaré. Un en vivo ese día. Para hablar un poquito más de ella. De pronto. Contarles un poquito de contexto. Bueno, etc. Haré el sorteo. De quienes. De tres de las personas. Que se van a ganar. La próxima. Esta H-Box. Que se la pueden ganar. Y. Dice. Bueno, no. ¿Quién del club H-Kawaii? Quiere entrar. Y. Y hablamos un poco. No, no. Va a haber evento presencial. Todo va a ser virtual. ¿Virtual? Ay. Ojalá. No. Ya sacamos la primera. Que fue de coqueta. Esta es la segunda. Y va a haber una tercera. Que de hecho. Más adelante. O sea. O más tarde. O mañana. Les hago una encuesta. Para el próximo tema. En cualquier país. En Colombia. Solamente en Colombia. Y pues ya. Lo que es. Perú. Ecuador. Chile. Y México. Con distribuidores. No. Este año. No va a haber. Nail Fest. Esa es toda la H-Box. Si. Son tres. Sesenta mil pesos. Dos placas. Y falta un regalito. Listo. No estás en USA. ¿En qué país estás entonces? Eh. Habla tú Janet. Como así. Tres. A tres H-Box. Lo que pasa es que. En la H-Box coqueta. Las personas. Que dentro de unos días. Creo que fueron tres días. Hicieron compras superiores. Esos ochenta mil pesos. Entraron en una lista. Para poderse ganar. La próxima H-Box. Esto. Y eso mismo. Va a ocurrir. En la compra. Del diecisiete. Al veinte de julio. Todas las personas. Que superen los ochenta mil pesos. De compra. Eh. Van a tener la entrada. Para poderse ganar. La próxima H-Box. Listo. No va a haber esmaltes. No. Por eso. Solamente sesenta mil pesos. Me dejas ver los esmaltes. De la parte de arriba. ¿Cuáles esmaltes? Es de la parte de arriba. Estos. Míralos. ¿Quién va a entrar? Bueno. Veo a Pao Paito. Bueno. Yo voy a ir invitándolas. A ver. ¿Quién quiere entrar? Te grandes del club H-Kawaii. A ver. ¿Quién quiere entrar? Pues si quieren con vos nomás. No hay lío. Y con vos. Hola Janet. Hola profe H y todas las que están en el live. Bienvenidas. Gracias. A este nuevo lanzamiento. H. ¿Pero qué? Pero si uno las quiere comprar. ¿No puede? Sí. Claro. Lo puedes comprar a partir del 17 de julio. Envíos gratis a partir de 80 mil pesos. Y también por 80 mil pesos recibes la entrada al sorteo. El 17. El 17 de julio. Janet. Muchas gracias por estar acá. Alexa. También estás por aquí. Hola a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno Claudia dice que hay música muy alta. Entonces ella pues así. La niña que está abajo en el computador. Ahí está. Todas las personas que del 17 de julio al 20 de julio compren, hagan compras superiores a 80 mil pesos, van a entrar en una lista que en la próxima H-Box se hará la rifla y la posibilidad de ganarse tres, una H-Box. ¿Listo? O sea, va a haber tres ganadoras. Entonces eso es lo que va a pasar el 17. El 17 yo voy a coger toda la lista de las personas que en coqueta cumplieron esos requisitos y voy a rifar tres H-Box de Oliwi. ¿Listo? Entonces el 17 hay tres ganadoras de una H-Box Oliwi. Esos se enterarán el 17 a las 10 de la mañana. ¿Listo? Hola Brisa. Oliwi. Oliwi. ¿Cómo van ustedes chicas? Bueno, bienvenidas. Gracias. Gracias, Achi. Gracias, Achi. Ya me emocionamos un poco de cómo se sienten mostrando este resultado. Muy genial. Emocionada. Emocionada y feliz. Sí, es chévere, ¿cierto? Da emoción saber que sí les gusta lo que hicimos, ¿cierto? Encantada. Mucho trabajo, Achi. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Fueron varias horas. Fueron muchas horas y de verdad que la felicito, profe, por estar tan entregada a este proyecto y a todas las que participamos en el club. Fueron horas y valió la pena todo, todo hermoso. Mire, chicas, no se van a arrepentir de adquirir este nuevo, estas nuevas platas. Es un trabajo que se hizo en equipo y que agradecemos a la profesora Achi por tenernos en cuenta para participar. Yo personalmente nunca había tenido el honor de participar en la oración o por lo menos que una de mis figuritas que yo quisiera están ahí. Entonces, estoy emocionada y feliz. Pues maravilloso. Me encanta. ¿Qué historia quieren contar? ¿Quieren contar de la experiencia de lo que pasó, de las figuras, de cómo fue el proceso? Es increíble, es increíble porque fueron horas, horas de trabajo, de reuniones, de risas, de charlas. Conocimos un poquito de cada una también en las charlas que tuvimos, en las videollamadas en grupo. Y ver el resultado es genial. Y de verdad, H te felicito porque, o sea, qué gran trabajo. No se imaginan el trabajo que hay detrás de cada placa y detrás de cada H-box. Sí, realmente sí. Y así, y pues fue muy ameno realmente hacerlo junto con ustedes. Eso me parece muy chévere. Y se hizo con mucho amor y pensando en todas porque pensábamos, ¿y les va a gustar esto? No, yo creo que esto sí les va a encantar. Y tal vez a esta persona le gusta. O, ay, ¿qué parece si ponemos esto? O sea que fue muy, muy, muy bonito compartirlo. Muchas risas, mucho trabajo. Y esperamos que la compren porque fue de verdad que mucho trabajo de H. Y muchas gracias, H, porque quedó maravillosa. Ay, me alegro un montón. Me alegro un montón. Y fue un trabajo lo que cuentan. Sí, la verdad es que sí, Pau. Míralo, Cau. Es verdad. Te nombramos, te nombramos. Fue muy chévere porque nuestra primera reunión yo les daba como un contexto de listo. Es kawaii, pero todo puede ser kawaii. Hagamos una lista de qué queremos ver kawaii. Y entre todas como, ¿y si ponemos esto? ¿Y si ponemos, hicimos una lista larga de qué podría ver? De qué figuras o de qué objetos y cosas así queríamos kawaii. Y entre todas comenzamos a recopilar y a recopilar. Fue como lleno de ideas. En ese momento nos llenábamos el chat de figuras, ¿cierto? Era así como, yo quiero esto, yo quiero y si hacemos esto y si hacemos lo otro. El primero fue, nuestras primeras reuniones fueron muy así. Luego comenzamos a descartar. ¿Se acuerdan nuestras reuniones de descartar? ¡Ay, sí! Lo que daba a pensar, lo que daba. Es verdad. Te llamamos toda la zona. Sí. Porque yo nos llamé. Hola. Te llamamos todo. ¿Cómo están? No, yo me acuerdo full era el nivel de experticia de todas. O sea, era como, no sé si ya lo hablaron, yo acabo de llegar que estaba trabajando. Pero era muy curioso y muy bonito. Ver como habían de verdad coleccionistas de corazón que decían, no, mira, esa figura la encuentras en la placa tal, está al lado de tal figura. O sea, eso era como impresionante. Como, no, hagamos, no sé, un esmalte. No, mira, ese esmalte lo encuentras en nuestra placa. Y en esta también, y en esta también. Y no, por Dios, o sea, te la sabes todo. Era muy bonito eso. En esa parte Alexa ayudó un montón porque ella sabía todas las figuras y era la que decía, ah, pero tal vez esta ya está. O ella siempre decía que ya estaba en. Pero ayuda entre todas y fue muy divertido y muy bonito. No, y esa parte de descartar, muy difícil porque yo les proponía, listo, les propongo estas figuras. Y todas como, ay, es que todas me gustan. Y yo, no, tienen que elegir. Y era como esa negociación de que querían todas. Y luego, como tener que descartar. Al principio, las elegimos todas, ¿se acuerdan? Prácticamente. Sí, sí. Parecíamos locas que todas, todas. Queríamos todo. Eran salidas. Sí. En ocasiones nos pasó que veíamos alguna figura, bueno, que alguna chica hubiera compartido. Y era como, bueno, y estamos seguras de que alguien la usará en las uñas. Y en realidad no. Entonces, descartada. Sí, se nos ocurrían cosas muy raras y luego fue como, nos hacíamos esa pregunta, como, bueno, eso no lo pondríamos en las uñas y todas como, no. Pero, bueno, ese fue uno de los criterios para elegir estas figuras. La elección de los nombres, ¿quieres contar, Brisa? Mejor que cuente ya. No, no, ya hablamos mucho. No, 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 deseo la palabra y ya. Es que creo que servía, falté a la clase nota. Ay, qué. Pues, las puse, nos pusimos como, bueno, ¿qué nombres podrían ser? Busquemos que incluso Angie nos dijo, vengan, piensen en nombres que sean sonoros, cortos. ¿Por qué se nos ocurrieron mil cosas? O sea, ¿se acuerdan toda la lista? Un montón de nombres, así, pero tacos, pronunciación difícil y coreano avanzado. Yo, no, pero es que quién va a pronunciar eso. Y que se pronuncie, es que suene bien. Entonces, yo les decía, como que lo importante es de que todas, en cualquier lugar del planeta, lo podamos pronunciar. Bueno, de ahí se creó entonces la tendencia del oligui y los deditos del corazón, el corazón coreano. Y se volvió como el oligui, oligui, oligui. Y empezamos ahí a mirar a ver cómo se iba a llamar la box, pero que las placas se llamaran distinto, pero que fueran también como con temas temáticos en cada una. Ese estuvo chévere. Sí, hubo hasta votación y todo. Uy, sí, eso parecíamos como ayer, las gradas de Argentina-Colombia. Sí, sí. Y bueno, y luego tuve una herramienta en mis manos. Mi hermano me prestó su chat GPT y fue maravilloso porque ahí nos pusimos a jugar un montón. Entonces, si teníamos ideas, ahí nos las votamos un montón, como bueno, ¿y qué tal si hacemos esto? Y salían cosas súper locas, ¿se acuerdan? Pero de ahí, por ejemplo, sacamos el perro mariposa, que salió, dio un resultado súper lindo. Sí. Sacamos la ranita enfermera. Sí, esas figuras así, todas estas así muy, que ya tienen como un nivel de complejidad un poquito más alto, que no son solamente la tortuguita ya, sino comenzamos a elaborar y a crear formas y figuras bien chéveres. Esa experiencia, ¿cómo la vivían ustedes? ¿Cómo les pareció? A mí me pareció genial porque era como elegir algo específico. O sea, digamos, H colocaba la palabra ta-ta-ta-ta-ta-ta súper completa y salía la figura perfecta. Sí, buscábamos como, por ejemplo, estas salieron así, ¿no? La máquina de coser, este maniquí de modistería, la impresora. O sea, hay varias figuras, por ejemplo, estas de acá, que son, que nos apoyó la inteligencia artificial. Y de hecho, muchas de las figuras que ustedes me enviaron, que sabíamos que no teníamos, que no tenían, que no eran libres de derechos, lo que hacíamos es reinterpretar eso, por ejemplo, el cactus. Entonces, como un cactus con un corazón abrazado, no sé qué. Hola, buenas tardes por aquí. Otra cosa que me dejó así como, o sea, que no sabía ni tenía idea cómo se organizaban unas figuras en la placa, fue lo que la profe hizo. Bueno, organizémosla en otro, no, coloque esto, coloque, pero no sabíamos el orden. Pero ella, obvio, la experiencia que ella tiene, organizarlas por los temas. Una cosa era, nosotros, no, que la figura vaya acá, que entonces llegó, no. Era porque hay que organizarlas por temas, lo mismo, las texturas. O sea, esa organización fue, ver ese proceso me encantó. Sí, y pues también ustedes lograron ver cómo transformó la figura. Sí, cómo le hago cambio. Sí, quitando, o poniendo más grande, más chiquito, o tal vez una rayita. O una bolita ya no, un moñito, no, fue mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Sí. Y ese trabajo se metió en los ojitos de cada figura, no se imaginan. Sí. Luego la prueba, luego, o sea, ya hubo un momento donde me tocó hacer, como acelerar el proceso a mí, pero estuvimos haciendo pruebas también, quitando los ruidos, sí. Ahora, la misma dinámica para la próxima H-Box. Vamos a ver, espero que sí, todavía no estoy segura, pero posiblemente. Están organizadas muy parecido a Guerra de Pinceles. Eso lo hablamos. Yo tengo esta configuración para Stamping Versary y para Guerra de Pinceles. Y como teníamos tantas figuras, ¿se acuerdan que lo hablamos? Teníamos tantas, tantas figuras. Eran o hacer ocho texturas y menos figuras, o hacer menos texturas y más figuras. Y lo hablamos, y realmente sí nos quedamos con esta configuración distinta a las que generalmente hago, que son texturas y figuras, porque pues caben menos figuras, ¿no? Entonces, por eso. También quisiste como colocar mucho como lo que tiene este efecto de las de coqueta, que son figuras complementarias, o sea, que las empiezas a armar en pasos 1, 2, 3, y tú le puedes cambiar los ojos, le puedes cambiar el cabello, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso también como que quisimos que estuviese en esta placa porque es entretenido, como personalizar, pero con diseños que ya estén dentro de la placa. Sí, entonces, bueno, eso fue muy emocionante. Aquí está Kiki y está Kewt. Ya saben, pues, la gráfica de esto. Y, bueno, ¿qué hago? ¿Me autorizan a mostrar el regalo? ¿Mostramos el regalo? ¡Sí! 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 El regalo de esta H-Box va a ser un PopSocket. Es este. Este obviamente lo voy a poner en un celular. No sé qué dicen, solo aquí. Sino que todavía no lo he pegado porque voy a grabar obviamente un video haciendo esto, pero pues es la idea que ustedes lo tengan en sus manos, así muy cerquita. Es muy lindo, ¿no? ¡Ay, es precioso! Es demasiado tierno. ¡Ay, es precioso! ¡Muy kawaii! ¡Muy kawaii! Así van a tenerlo ustedes. Entonces, este va a ser el regalo. Bueno, los regalos son, ya saben, la mini placa, el raspador, pero pues esos son los regalos habituales y siempre cambia el regalito. Entonces, este año tenemos, para esta H-Box tenemos el PopSocket. No sé cómo se llama esto en español, ¿ustedes cómo le dicen a esto? Yo le digo PopSocket. Sí, es PopSocket, pero no sé cómo, si tiene otro nombre. ¿Soporte de celular? No sé. Es un PopSocket, pero... Sí, porque el holder es el otro, el holder es más, no sé, es distinto, es rectángulo. No sé si también se puede decir como un holder. No sé. No. No sé. Bueno, está esto. Este es el regalito para que ustedes lo tengan en su celular, en sus manos, y les ayude pues a como tener esto más manos libres. Entonces, bueno, ahí está la H-Box completa, las dos placas, Kiki Cute, el raspador, la mini placa. Bueno, para ustedes también es la sorpresa la mini placa porque no la habían visto finalizada. No, está lindo. Es mi corazón llorando. Sí. Va a tener un costo de 60 mil pesos, lo que les digo, las placas cada una, un precio normal es de 30 mil pesos, lo que ustedes están pagando son 60 mil de cada una, pues, de las dos placas, 30 y 30, 60 mil, y va de regalo esto. Por compras superiores, desde el 17 al 20, por compras superiores a 80 mil pesos, tienen el envío gratis y además entran dentro del sorteo para la próxima H-Box. La próxima H-Box va a ser a comienzo de octubre. Entonces, para que estén pendientes. Sería una mentosa o agarre, pero todos le decimos popsocket. Sí. Entonces, bueno, es una nueva palabra para algunas, el popsocket. Es superútil. Sí. Bueno, me alegra mucho. ¿Algo más que quieran contar, decir? Solamente agradecerte, profe, por permitirnos estar ahí y que sean, por muchas, ojalá en la próxima, si que hay esta nueva dinámica y que entren muchas chicas. Mire que es una experiencia muy enriquecedora y la pasamos bien y nos hicimos todas amigas. Sí, eso. Eso les iba a preguntar, ¿cómo les pareció la experiencia de ser parte del club H-K-One? Ay, fantástico. Yo muy feliz. En las reuniones que estuvimos la pasé genial. No quería que terminaran. Era como que pasábamos horas y aún así se nos hacía corto el tiempo. Sí, se pasó a ahorrar. Y ahora ya estuvieron a la una de la mañana. Sí, no, gracias, H, porque de verdad que un esfuerzo y tú demasiado ocupada en todo y aún así tenías tantas ganas y hacías tantas cosas que de verdad no tiene valor. Todo lo que haces es genial, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, fue una experiencia súper genial. Perdón que te interrumpan. Dale, no, dale a la excita. Es una experiencia muy chévere, de verdad. O sea, compartir en el proceso, ver a H cómo crea cada placa, cada figura, compartir con todas las chicas, es, como dice Clau, emocionante y se aprende bastante. H a veces nos decía como, ay, perdón que me quede en silencio. Y nosotras súper concentradas, ya en cada detallito, es muy, muy chévere. Y el resultado es de verdad muy, muy genial. Sí, por lo tanto, hay una próxima y H hace este tipo de actividades así. De verdad, anímense a participar porque es muy, muy genial. Adivina, Alexia, gracias. Yo sí, sí, yo hice un post en nuestra primera reunión porque, o sea, yo les decía que más allá de hacer como la colaboración con la placa, más allá de hacer como, o sea, fue muy chévere saber de que, o sea, yo creo que nosotros nos conocemos, no por caras, sino por uñas. O sea, reconocemos las uñas entre nosotras. Y fue muy chévere como ver las caras, saber quién era la que estaba detrás de esa cuenta, detrás de ese arroba. Finalmente, en esas reuniones, a veces, mientras H estaba ahí acomodando las figuras, nos poníamos a hablar acerca de, sí, a mí no me gusta ser mi permanente, no, pero a mí sí. Entonces, era como muy entretenido el poder sentir que uno pertenece como una comunidad. O sea, siento que, y como lo decían en lo que les escribía, a veces es bonito saber que estás hablando el mismo idioma y que estás rodeada de personas que te entienden, que hablan lo mismo en lo que a ti te apasiona. Entonces, yo siento que este tema de más allá de la membresía es haber podido pertenecer como un club y ser parte activa de ese club y como compartir esa experiencia y esa emoción. Creo que todas estamos súper emocionadas, así, súper ansiosas de que nos lleguen las cajas a la casa, empezar a montar muchas fotos y diseños con nuestras cajitas. Y como dice Alexa, o sea, definitivamente, si vuelves a armar otra membresía para otra H-box o algo más permanente, de una. O sea, yo me voy con toda porque ha sido muy bonito. Es chévere tener amigas ahí listas. Divino, muchísimas gracias. Gracias, gracias, en serio. Para mí fue súper chévere. Yo generalmente este proceso pues lo hacía sola. En algunas ocasiones pues les pido como así en historias como, bueno, ustedes qué quisieran y ese tipo de cosas. O con el H-team también como, oigan, tal cosa estoy pensando, qué opinan ustedes. Entonces, bueno, pero esta experiencia de ya dejar como abrir mi método de trabajo con ustedes fue muy emocionante. O sea, lo que hablaban ahora. Reímos un montón, hablamos un montón, nos conocimos muchísimo. Ya era como, hola, ¿y qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? O sea, era realmente nivel de amistad fuerte. Reímos, lloramos. También un día les lloré así como de muchas cosas. Bueno, fue bien bonito. Y como esa experiencia realmente para mí también es súper enriquecedora, valiosa. También a mí me encanta, pues desde siempre ustedes o las que han estado desde hace muchos años saben que a mí me encanta escuchar, escuchar la comunidad, escucharlas a ustedes. Y son lo más importante. Yo siento que soy una intérprete de todo lo que ustedes quieren y para mí es súper valioso. Entonces, obviamente, aún no sé si para la próxima H-Box tenga el... Sobre todo es por el tiempo, sí, pero me gustaría. Me gustaría poder hacer otro club. En este momento, pues, el club H-Kawaii ya somos las que estamos. Ya no se abre más porque, pues, el 17 ya se hace el lanzamiento. La idea, incluso hablamos de hacer un encuentro nosotras y eso. Pero ya finaliza el ejercicio y, pues, seguramente ver qué, si iniciamos con otro o qué. Listo, pero muchísimas gracias, en serio. Igual las volvería a molestar para el lanzamiento. Seguramente tendremos otras personas que quieran escuchar un poco de su experiencia. Gracias a ti, H. Listo. Sí, H, es verdad que se va a hacer con eso. Fue genial. No, y el resultado. A mí me encanta, me encanta ver los resultados y, sobre todo, el resultado mayor es escucharlas, leerlas. ¿Cuántas éramos? Estábamos, yo no me acuerdo, creo que era 25. Sí, señora. 25. Bueno, les mando un abracito, yo recogeré aquí algunas figuras y me pondré, haré la clase de hoy. Bueno, gracias. Antójense en todas, compren, compren muchos, están muy bonitas e incluso como para un detalle, para lo que sea, esa box es la más linda de todas. Ah, divina. Y pues, otra ventaja que tuvieron las integrantes al club es que, pues, tienen la posibilidad, ellos ya hicieron su compra y la idea es que entre esta semana y la otra, o sea, mucho antes del lanzamiento, la tengan en sus manos. Sí, tuvieron un descuento también, que pues, el descuento en los nuevos productos, ustedes saben que no lo estamos manejando y ya estuvieron ese descuento. También se les duplicó las H-Coins. También hubo una rifa. Se hizo una rifa, Claudia y Erika se ganaron la H-Box. O sea, hubo varias ventajas interesantes. Qué bueno, estaría chévere si hacemos una próxima, se animen. Yo sé que muchas no entendieron como que, pero por qué voy a pagar por estar en el grupo y eso, pero bueno. Pero vale la pena, o sea, de verdad que vale la pena. Y no, a veces uno paga Netflix un mes para ver dos películas, pues. No, la experiencia, estar en el paso a paso de todo. No, a mí me encantó y en la próxima me anoté. Bueno, profe, entonces la dejo para que sigan la clase. Chao a todas. Chao, un abracito. Un abracito. Un abrazo en el club. Bueno, gracias a todos. Chao. Chao. Gracias, H, otra vez. Gracias, Brisa. Gracias, Angie, Alexa y Janet por estar aquí. Gracias a ti. No me sé desconectar. Ya voy. Listo. Bueno, entonces, vámonos a lo que definimos. Estas son las dos placas. Estaremos la otra semana trabajando mucho con ellas. Estaré tratando de hacer diseños. Bueno, ya hice el primero. Pero bueno, la clase de hoy es otra. Entonces, voy a guardar todo esto para lo siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarme esto. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Quiero ver muchos comentarios. A ver cómo, qué piensan. Sí, están súper lindas. Bueno, se las voy a dejar aquí para que mientras yo me retiro esto los vean. Ay, Luis, me encantaría. Sería un honor. Muchísimas gracias. Y pues que combines todo lo que sabes es muy chévere. En serio, es una técnica de decoración que puede ser un complemento increíble para todo lo que sabes. Ay, gracias Sharon, me encanta. Es un sueño, Stachebox. Ay, divinas. Pueden comprar hasta cuando se limita. Si es, no, no es limitada. O sea, se puede comprar cuando quieran. Si la quieren comprar en octubre, pues, hay. Obviamente, desde que haya disponibilidad, esta la pueden comprar. Solo que, pues, obviamente, hacemos una promo interesante del 17 al 20. Y es que por compras superiores a 80 mil pesos, tienen el envío gratis y entran dentro del sorteo de la próxima H-Box, que es en octubre. Sí, que todavía, pues, tengo que hablar con ustedes porque tengo dos posibilidades. Esta Kauai, o el tema Kauai, salió de una votación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé quiénes estuvieron ahí en esa votación. Eso fue hace rato, como en febrero. Que las puse a votar. H1, ¿por dónde las pueden pedir? En hlacosedra.com.co, pero a partir del 17 de julio. Entonces, ¿tú estuviste en la votación? Sí. Entonces, votaron entre el tema Marino y Kauai. Y ganó Kauai. Y ahí está. ¿Sí? Y la próxima votación que les voy a hacer es, porque la próxima H-Box sale en octubre, para la Feria Belleza y Salud. Entonces, estoy entre Marino, que fue el otro tema que les propuse la vez pasada, o como Halloween y Navidad. Como un H-Box de ambas. Halloween y Navidad. ¿Sí? Paisajes. Voy a ponerlas a votar en una historia. Entonces, pendiente de mis historias. Yo creo que entre hoy. Yo creo que hoy apenas termine. Oliwi. Por aquí está Erika. Se puede comprar hasta cuando... Que no es... Moni, yo no sé. Yo te respondo, pero creo que no te llegan mis mensajes. No es limitada. La puedes comprar cuando quieras. Se podrían hacer placas de stamping de dibujos hechos a mano alzada. Claro. Muchos de estos dibujos que están acá, están hechos a mano alzada. Sí. De hecho, tenemos colaboraciones con artistas, que son dibujos hechos a mano alzada. Sí. Va a haber Guerra de Pinceles este año. ¿Cómo fue? Ajá. ¿O cómo fue? ¿Historias Mágicas? ¿Historias Mágicas? Fue un... Dice... O sea, una placa diseñada por niños de la comunidad. Entonces, yo les pedí dibujos. O sea, yo primero pregunté quién quisiera participar. Eh, varias mamás me dijeron como... Sí, mis hijos... Mi hijo quiere participar o mi hija quiere participar. Y... Estoy buscándolo para mostrarte. Esta acá de últimas. Sí. Mira. Eh... Entonces les dije como, bueno, que... A cada uno les dije, bueno, tú vas a dibujar un león, una oveja, un gato. Tú vas a dibujar un unicornio, un planeta, un no sé qué. Y cada uno me envió sus dibujos y yo los redibujé. Sí, a cuáles, Moni, dime. Ya la buscamos. Igual, como te digo, yo tuve supervisión. Tuve supervisión de varias personas. Si ellas no dijeron que tenían figuras iguales, pues no. Y si las hay, vamos a descubrirlo porque tú lo viste. Vamos a ver. Sí, voy a sacar placa para guerra de pinceles. Va a haber guerra de pinceles. De hecho, acá, este dibujo que sacó Sharon, es un dibujo manualzada de uno de los... De una de las integrantes del club HKY. ¿Dónde están mis placas de guerra de pinceles? La galleta, la muñeca de jengibre. Vamos a ver. Pues estoy buscando. A ver. Esta es guerra de pinceles 1. Vamos a buscar la 2. ¿Será que no la tengo? Sí. Aquí está. A ver. Bueno, les voy a poner acá. ¿Ustedes ven alguno parecido? ¿Alguno igual? A ver. El muñeco de nieve. El muñeco de nieve es este. Y aquí tenemos este. No veo. No veo. La galleta de jengibre es esta. Y esta es otra galleta de jengibre. Es que del espacio tenemos ya. Ya hicimos Need More Space. Que fue el H-Box. Pues es que son cositas que no se podrían cambiar mucho. Pero no. ¿Les parece que son iguales? Esperen, a ver. Sí, la chanduchera. A ver, tenemos en... Además, ¿qué es eso? Si hago un H-Box de Navidad y Halloween, pues seguramente va a haber también otro galleta de jengibre. Otro. Aquí tenemos un muñeco de nieve. Aquí no sé si tenemos galleta de jengibre. Creo que no. Pero en la otra H-Box, sí. En la otra placa de Navidad. Chum, chum, chum. Miremos. No, obviamente si hago... Si hago ahí un tema de Navidad y Halloween, pues en Guerra de Pinceles no habría Navidad y Halloween. Obviamente. En una placa de Stamping Bursary sale esa sanduchera. Es muy parecida. A ver. A veces es bien difícil. Yo les decía eso a las del Club H-Kawaii. Como... No es fácil. No es fácil como... Hacer que muchas les guste. Siempre hay alguien que no, pero pues es normal. No encuentro la otra de Navidad. Esperenla. La busco. Y busco la Stamping Bursary que me dice es que la sanduchera está igual. Acá está. A ver, aquí tenemos este muñeco de jengibre. Oliwi. No, Moni. Es la tercera vez que te lo respondo. No sé, de pronto te vas o algo cuando yo lo respondo. Moni, no. No es limitada. No, no es limitada. Moni, no es limitada. Chicas, la H-Box no es limitada. Listo. La pueden comprar cuando quieran. A ver, tenemos este. ¿Dónde es? Acá está. Es este. Tenemos tres galletas de jengibre. La H-Box Kawaii la pueden comprar. Así como la coqueta. Que la pueden comprar cuando quieran. Sí, yo me imaginé. Mira acá. Pero ya sabes, porfa, escríbelo tú para... Y ánclalo aquí para que todas sepan que no es limitada. Que lo pueden comprar cuando quieran. Miren, tenemos este hombre de jengibre. Este hombre de jengibre. Este hombre de jengibre. Sí, en octubre va a haber una nueva H-Box. A ver, vamos a ver. La sanduchera. ¿Dónde dices? ¿En cuál stampa inversa? La sanduchera. Una sanduchera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira que este sí. Este sí es igualita. ¿Dónde está? Acá la tenemos. Tiene otra carita. Tiene otra carita. Pero es la misma sanduchera. Tiene otra carita. Tiene otra carita. Ajá. Ahí está. ¿Listo? Bueno, ya. Me hicieron caer en el error. Gracias. Entonces, bueno, ni modo. Se fue una figurita. Igual. Pero bueno, no sé si compensa el resto. El hecho que hay otras figuras. Ahora que la hice. Bueno. Listo. ¿Alguna más? Sí, claro. Hay varias caritas de anime. No, es que hay muchas cosas parecidas. O sea, por ejemplo, acá hay un banano. Acá hay una manzana. Sí, ya son las placas definitivas. Acá hay un caballo. Y caballos tenemos en otro. Acá hay un caballo de mecedora. También hay varios. Acá hay una oveja. Acá también en varias placas hay ovejas. Nubes hay en varias placas. No sé. Ahí es un poquito complicado como de pronto no repetir temas con algo de diferencia de figuras. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. ¿Qué fue? ¿Qué es? Chum, chum, chum. Poner este tipo de stickers. Bueno, ahora sí. Una hora diecisiete después. Sí, Valery. Pero, pues, bueno, también eso no le gustan a los coleccionistas. Y tienen razón. Pues, como que repetir figuras. Pero a mí me cuesta un montón como si hay corazones, como que no sé ya qué tipo de corazones hacer diferentes. No, esto no es en gel. Son stickers normales. No necesitan gel. Vamos a leer. Dice, pegatinas para las uñas. La forma perfecta de dar personalidad a tu manicura de manera rápida, sencilla y sin necesidad de esmaltes o tiempos de espera. Con las pegatinas o My Nails será más fácil que nunca seguir tendencias. Entonces, te contamos cómo hacerlo. Entonces, aquí levantan como una capa protectora. La levantan, la pegan sobre la uña y la liman. ¿Listo? Escoge la pegatina que mejor se ajuste a tu tamaño de cada uña. Retírala del resto. Separa... ¿Qué? Separa la del resto. Retira el plástico transparente. Puedes hacerlos ayudándote de unas pinzas pequeñas para facilitar el proceso. Retira la capa de gel que contiene el diseño. Aplícala suavemente sobre la uña. Intenta que la pegatina no quede sobre la piel. Estírala bien y ajustala a la uña. Vamos a ver qué dice acá. Retira el exceso con un... A 90 grados para conseguir un resultado perfecto. Hace... Evitarás que la pega se enganche o pueda dañarse. Cuando quieras cambiar... Chuchuchu... Quitas malte levantando. Le toca revisar qué dice debajo de esto. Pero bueno, ahí están. Sí, eso pasa. Eso pasa. Es normal. Es normal. Pero bueno. Ahora tenemos estos de Queen Knight. Estos están en inglés. Primero como lavese las manos bien. Luego lime... Límese las uñas. Supongo que por encima. Sí. Sí, supongo. Ay, no tengo Google acá. Bueno. Luego seleccione la uña. Aquí retire el papelito de encima. Luego mídala. Y... Chun, chun, chun. Y ya. Ahí está. Con algo de alcohol. Y ya se puede retirar. Bueno. No, no son aras de unigel. Las dunigel son... Necesitas lámpara. No sé. Estas en Queen Knight. Estas los consiguen en Colombia. Y estas me las trajo Andrés de Europa. Entonces no sé. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver estos. Estos me los regalaron en la Feria Expo Belleza. Ay, yo tengo otras. ¿Dónde las tendré? Ah, yo tenía unas súper chéveres. Me acabo de acordar. ¿Dónde estarán? Que se las compré a alguien en una... ¿Cómo se llama? En una venta de garaje. ¿Dónde estarán? Ahí es ahí. Ay, me gustaría encontrarlas para mostrárselas. Están súper chéveres. Me acordé porque vienen solo así. Sin empaque. No, solo traje esto. Como no llevaba... No tenía este avión con carga. Con... Con maleta de carga. Sino solo con maleta de cabina. Entonces pues no me traje nada. No, Paila. No las encontré. Ya tengo para otra ocasión. Y eran... Son súper chéveres. Ah, pero ni de dónde las tengo. Listo, vamos con esto. Ah, bueno. Y las otras que hay así son las Lamigel, ¿no? Yo tengo unas Lamigel que me encantan. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán mis Lamigel? Bueno, la verdad es que las guardé y hace rato que no las trajo. Bueno, de nuevo. A una próxima hacemos una de solo Lamigel. Listo. Ay, yo tengo mucha emoción de ponerme esto. Quiero ponérmelas. Vengan, pero esto no tiene lima. ¿O sí? ¿Será que sí la tenía y se cayó? No lo tiene. Entonces, bueno, vamos a ver. No sé cómo abrir esto que no se dañe. Sí, pues tiene ese abre fácil, pero no. No abre fácil. Listo, tenemos esto. En teoría lo que tenemos que hacer es medir. Esto creo que queda corto. Esto sí es. Esto creo que queda corto. Sí, lo sabré fácil. Nunca abren fácil. Acá. Chin. Este. Acá. Yo creo que este va a ser el que va a sufrir un poquito. Creo que es este. Entonces, esta, 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 esta. Y pulgar, sí, debe ser. Este. No. Este. Queda muy ancho. Pero bueno. Listo. Hola, Mayra. Gracias. Gracias. Vamos a ver. No sé si cortarlos. Será que los corto antes para, por ejemplo, guardar esta parte para una próxima vez. Esto me cansa para cuando tenga las uñas cortas. A ver. Vamos a hacer la prueba. Por acá. Listo. ¿Será que llegamos a los 50.000 likes? Yo no creo. No dudo. Ajá, cortitas. Yo creo que me va a tocar limar esto. Tengo un semi ahí, pero me va a tocar. Como quitarle la... El brillo para que tenga algo de adherencia, yo creo. No dice nada de aplicar brillo. Las Lamigel sí se aplican sobre un brillo. Pero estas... No parecen. Tampoco dice nada de aplicar brillo después, ni nada, ¿cierto? O cómo se logra. Cómo eso, cómo se logra. ¿Qué? Ah, ¿cómo se logra? Dando likes. Tengo esmalte aquí todavía. Ay, ¿qué le hice? Acá está. Sin brillo se cae. Entonces, mejor poner brillo. ¿Cierto? Entonces, dejo este brillo. ¿Qué hago? Es que no dice nada. Escoge la... No dice nada de cómo preparar la uña. Ah, miren. Escaneé esto para mayor información. A ver qué dice. Ay, qué lindas. Escoge la pegatina. Ah, ¿qué logramos? Algo logramos. Lo máximo. Muchas gracias. Retira la capa de barniz que contiene el diseño. Aplícala suavemente sobre la uña. Intenta la pegatina. No quede sobre la piedra. Estírala. Ajustala de la uña. Arararar. No, solo se retira con... Aquí llegamos a los otros productos. Bueno, no. Listo, vamos a hacerlo como creen ustedes. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Ah, es como transparente. Creo que va a tocar poner una base. ¿O no? Bueno, no. Digámoslo así. Yo sé que tengo un pincel con silicona. Ay, muchas gracias. Creo que sí es importante poner algo debajo. No, objetivo. Vamos a ver qué objetivo me sale. No, no sé. Esperen. Me sale este objetivo. ¿Cómo se abre el crofre? Apenas lo tocas y apenas esté como faltando 5, 4. No, creo que sí es importante tener algo de adherencia abajo. Ah, no. Es que se levanta esto. Eso era lo que estaba raro. Miren, se pegó de una. Oigan, está chévere. Se adaptó de una laguña. Miren. Dice 90 grados, ¿no? No, 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 no. Me encanta. Yo pensé que iba a quedar como súper levantado. Bueno, tengo ganas de experimentar. Porque funcionó muy bien quitándole el brillo acá. Pero. Ah, me encanta. Pero voy a probar poniéndolo sobre uno. Brillante. Sí, se ven de calidad. Me encantan. Listo. Vamos a poner esto sobre. Ay, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo había hecho que esta? Entonces estas acá. Es que siento que. Como que no. No. Esta no es ahí. Pero miren que esta decía que no me alcanzaba. Y al final se alcanzó. Entonces, ¿será que me arriesgo con esto? No. Es que. Acá. Agarra. Pero acá queda la mitad. No. No, vámonos con esta. Gracias, André. ¿Qué haces? ¿Qué haces de qué? ¿Qué haces de qué? Este. Ahora vamos a cortarlo. Cuando yo estoy haciendo experimento. Mira, ábrelo. Y esto tiene una cuenta regresiva. Cuando llegue a cero tienes que tocarlo. O sea, estar como 3, 2, 1, tocarlo. Y así cuando se abra te sale o una sorpresa con moneditas. O pues ya, se las ganaron. El objetivo está en que seas de las primeras en abrir los cofres. Sino que generalmente hay cazadores. Nosotros estuvimos haciendo cazadoras de cofres por un buen rato. Y cazábamos todos los cofres de otros en vivos para traerlos a los en vivos de las que estábamos haciendo en vivos de la comunidad. Sí, gracias por el otro cofre de la comunidad. Listo. Entonces ahora quitamos la parte del pegante. Y comienzo. Aquí esto no le quité brillo. Y comienzo. a presionar miren ahí, ábrelo entonces le dices abrir a mi, yo me gané dos moneditas y luego le envías tocas aquí donde dice objetivo y ya oigan esto me gusta es súper rápido vamos a voy a cortar ahí decía o con la lima o con tijera pues miren que con brillo también que no entiendes no sé que no son súper lindas los cofres ¿no te salía aquí un cofre? es solo tocarlo eso tiene una cuenta regresiva lo abres apenas diga abrir o sea estás tocando y apenas te diga abrir lo abres y pues te ganas o unas cofres, unas moneditas o no, si te las ganas entonces pues le das aquí al objetivo y envías lo del objetivo sí, hay varias marcas que tienen stickers así pero está muy chévere claro que se puede estampar sobre ellas ahora las probamos están maripos están maripos y me encantan o sea, no sé tengo una duda y es ¿qué tal si sobre blanco queden mucho más intensas? ¿será que hacemos la prueba? hagamos una sobre blanco así mismo son las dunigel las dunigel no, las la migel las la migel son así de fáciles de poner a mí esas me encantan quiero probar oigan, me encantan listo, esperemos sí, que se seque porque obviamente necesitamos que se seque me encantó hacer esto se te cayeron unas del dólar pues mira que estas están un dólar no, un euro dos euros pues me encantan vamos a probar bueno, esto ya está seco listo yo tenía unas que sí se caían rapidísimos y era costaba menos del dólar sí, se pegan súper bien lo que no sé las la migel uno las le pone brillo ya está disponible en todos los cromantic y de hecho la página está la página está agotado pero en todos los cromantic hay disponible para que lo compres se llama cartagena súper bueno 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 ¡Gracias! No, las Lamigel no requieren lámpara Pues, a ver, ¿ustedes notan algo de diferencia sobre blanco a sobre transparente? La verdad, yo no Creo que no es necesario ¿Cierto que no? Son cubrientes, entonces no es necesario poner el blanco Bueno, ya hicimos la prueba Las Lamigel se ponen así de rápido O sea, son muy rápidas de retirar ¿De qué? De poner Esos me los trajo un amigo de Europa ¿Dan volumen? No, tampoco Porque yo puse una capita muy Delgadita Perdón por el sonido de la limada Ya, es que tenía todavía el papelito Ahora ya se ve mi uña Uy, sí Sacando un apuro Está buenísimo Eh, hay una placa No sé si la tengas Que se llama TDT Esta placa TDT Creo que yo las guardé ya Bueno Esta placa TDT Pues ya no está En el catálogo Pero es una placa que está Mira Dedicada al fútbol Pues no dedicada Pero tiene una parte de fútbol Importante No, las que vienen en la caja No necesitan lámpara Tú tienes la Lamigel Entonces Si tienes la Lamigel No necesitas lámpara Se pegan así Tal cual como lo estoy mostrando Ellos Sí Sí necesitan Base Y brillo Para que pues te dure mucho más Pero a mí me han durado hasta Diez días Doce días No, esa placa ya no está En el catálogo Estuvo durante Glitter Days Disponible Para quienes la aprovecharon Eh, pero no Esa placa no está En el catálogo Lo difícil es esto ¿Será que llega por el sábado al menos? Yo creería que sí Vamos a ver Y hagamos la prueba O sea, nos volvemos a ver el martes De aquí De las que están aquí ¿Hay alguna que vaya a ir a la clase del sábado? Recuerden que tenemos clase de stamping básico Junto con la Judith Es una clase gratis Es una clase que Donde prestamos las herramientas Es hasta mediodía De nueve a mediodía Esa clase la daré yo Además Sí, son súper duraderas Cierto, Rose Son chéveres Ay Qué es esta maravilla Porque es que yo sí he usado algunas Que te dejan aquí como unas Burbujitas Y esto como que se adapta Súper bien a la curvatura Muy bien Las has utilizado con top coat De semipermanente Oye, claro Y deben durar Muy bien No se levantan Qué bueno Qué dolor Este sonido Estoy encantada Oh my nails Así Oh my nails Está buenísimo ese nombre Claro que también uno dice Oh my nails Cuando se le parte una uña Oh my nails Sí, yo sé Y brillan Me encantan Tú le dices Oh my nails Cuando se te partió una uña Dices algo más pesadito Yo creo que me voy con esta No estoy segura No sé si irme con esta O con la más grande A ver Acá Así Sí, es que acá Se ve un huequito Pero es que siento que esta Como que sobresale Como que sobresale No, es esta Oye Pau ¿Cómo te pareció la El bubble tea No, por estar leyendo como Yo creo Pero Vamos a ver Esta sí Fue más larga Ay Bueno, ya aquí Ya corté esta Ah, qué alegría Ese también nos ayudó Un chat Y piti Ok Ok ¿Saben qué me pareció interesante Estas de Queen Knight Es que tienen para los pies Estas son de los pies A ver A ver si se estiran Si se estiran Lo acabo de comprobar Mira No mucho Pero si mira Se estiran Pero bueno Creo que Todas las que me puse Se acomodaron Se acomoda la forma Perfecta Si no está Cintia Quién sabe Porque hoy no está Si se escuchó Es que esto Me toca hacerlo Un poquito más cerquita Mis ojos Para no ir a limar Algo que no Pues estoy encantada Pues estoy encantada Tías ¿Qué pasó Cintia? ¿Qué pasó Cintia? Como estoy aquí ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? Miren Lime ¿Anda que no era? Fabuloso Fabuloso Fantástico Si Muy lindas Pues me encantaría Obviamente Yo estoy muy antojada Desde hace mucho tiempo Tener stickers En H la cocedora Y estos me encantan Porque son súper fáciles De usar No necesitas Como nada más Me encantan Oh Tu nails Quieren ver Una ternura Quieren ver Algo Tierno La cual también fue Inspiración En esta Hbox ¿Cómo es que se llama? Clau Ahí estoy yo atrás Rosalind Rosalind Es una belleza Bueno No sé Las enchulamos Pero que No sabría que hacer Yo O sea Como que las quiero así Pero También quisiera enchularlas Pero Se me pone mis Corazoncitos Toca algo Como solo De un color Y no No de Que no necesite Reversa Creo yo No es que estoy ya Suficientemente Colorido Colorido ¿Saben que pondría esto? Un básico Como en blanco Como en blanco O de pronto en negro Para que se vea Como Ahora Más tarde Me pongo Esta 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 Vamos a ver Voy a hacer la Técnica De Alexa Vamos a recogerla En blanco Y vamos a recogerla En negro Y decidimos Ay no Es que Se lo tapa Mucho Es verdad Andre Luego Como se retira Hola Tan bonita Hola señorita Me dice Cosméticos Brandy Con removedor Dice Mira Cuando quieras Cambiar Aplicando Quita esmalte Y levantando Algo No es que no veo Pero Dice Retiras el exceso Con una Cuando quieras Cambiar El Diseño Retira la pegatina Aplicando Quita esmalte Y levantando Es que no Acá hay este Número Y no me deja leer Pero es Con quitas Malte Dice No Ese no Ya vi Toca algo Como delgadito Muy sutil Algo como Por ejemplo Esto Este sería lindo Con aceite También Con todo gusto Cosméticos Brandy Ay que mención Que estén aquí Este me gusta Porque además Es como medio Disco No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver No sé Vamos a ver Sí Posiblemente A ver Ayúdenme a buscar Y si hacemos Los corazoncitos De la nueva Hbox Que ya no sé Que dice La plaza Acá Estos Corazoncitos Es que igual Van a cubrir Un montón Yo creo Que estos Corazoncitos Podrían ser Tocarás Por mejor Aunque no sé Si Tocarás Por mejor Bueno Hago esto Último Y listo Nos despedimos Para el próximo Martes Nos encontramos Nos veremos Con quienes Estén en la clase De Oh sí Buenas Para que H Estampe Mejor Raspe Mejor Por favor Estoy probando Estoy probando Un removedor Y Por eso No tengo Mi removedor Rosal Me lo enviaron De ese color Pruebo Pruebo Primero Ok Para que quede Más Traslucido Pero no No lo veo Necesario A mi parece Que sabe Lindo Que dicen Ustedes Bueno Hay una cosa Y es que Creo que En la página Ustedes Ya pueden Ver La Hbox Completa Algunas De ustedes Ya la La encontraron Pero A ver Vienen acá Ay amigo Hazme caso No quiero hacer caso Es que este teléfono Ya está Ah es que Está Además Que se Muere Una es esta Y la otra Es que La otra Se me perdió Se me perdió Ahorita que Saqué Todas las placas Seguro La metí En alguna Parte Ahora No la veo Minuto Un minuto Se me Se me Refundió Se me Pucha Pero Se evaporó Literal Se me Perdí Perdí Una placa Esperen Que me Da ansiedad De no Encontrarla Y Ustedes Están Ahí Viendome Y me Da Mucho Más Ansiedad Aquí No Está Literal Se evaporó Tampoco Está A tocar Sacar Una prueba Una de las pruebas Listo ¿En cuál Raspador? Ah En el Raspador Junque ¿De qué Hablas? Y ¿Ya viste El regalito? Mira Lo que Es No Ya se No 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 sé Donde la Tengo O sea Me tocó Sacar Una prueba Pero Mira Y la Mini Placa No 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 Ay, Charity Como la vieron en la página, yo estoy buscándola Alguien me dijo que la había visto en la página Sí, seguro Pero no No, ya las vi todas y no la encontré Como la vieron en la página, si no está Voy a dejarlo así nomás Vamos a ponerle bricio Si es que un alfabeto se llevó tanto espacio Y había tantas figuras Pero mándame un referente y miramos Como es un alfabeto tipo anime No, en la página no está Pero alguien me dijo que lo había visto en la página No sé Bueno, me alegra Yo creo que sí les voy a poner una capa de brillo De hecho, vamos a hacer una cosa Poner brillo en esta Brillo en esta Y en estas dos no voy a poner brillo A esta sí le voy a poner brillo A ver qué Si duró menos O dura igual Ok Ayer las viste Ahora, hora de ponerlas a prueba con el quehacer de la casa Obviamente Nada más porque yo les conté Les confesé que estoy lavando la lusa sin guantes Entonces, bueno Eso puede ser que no ayude a la durabilidad No, van a estar disponibles Yo creo que De pronto las van a estar viendo a partir de mañana O la otra semana Y el 17 ya Para la compra Me encantaron Las usaría O sea, me encantan Fabulosas Fabulosas Listo Pues nada Terminamos la clase de hoy Ya vieron las placas Kiki y Cute De la Hbox Oliwi ¿Cuál les gustó más? ¿Cute o Kiki? De una, Monchis Gracias Bueno, las dos Las dos Kiki Las dos Cute porque está el Bubble Tea A mí me encantó todo No podemos escoger una sola H Divina Gracias Jenny Las dos por igual Las dos Las dos están muy bellas Me gustó mucho la Mini La Mini No puedo escoger entre las dos Las dos Las dos No puedo elegir una Ay, me alegra que les haya gustado Y yo sé que todo el Club Kawaii Va a estar Muy feliz Listo Me quedaré aquí un rato más Haciéndome la derecha La mano derecha ¿Por qué la tengo así? Ay, pero me encanta Creo que este fin de semana Voy a estar así todo el tiempo ¿No les pasa? Como que uno está ahí Embobado Es demasiado Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Vieron la Oliwi Hablamos un poco sobre Cómo fue el proceso Y Sí, gracias Ya tengo a alguien aquí Pidiéndome comida Yo siempre estoy así mirándomelas Sí, es verdad Lo que pasa es que siento que A mí me pasa que Ya Como me las cambio tan seguido Comienzo a ser paisaje Me gustan obviamente Pero como quedaron Hace rato que no me sorprendía Así Al máximo Ya aquí Gracias Feliz fin de semana Para todos también Descansen Que gane Colombia Obviamente El domingo Además No tenemos a Argentina Es acá No, creo que Milita No está hoy Aunque Milita Creo que es de Uruguay ¿Será que no vino por eso? Yo Ya no me acuerdo No, creo que sí Es de Y Diana Diana es de Argentina Sí, lo subo a YouTube Apoyo Colombia Yeah Gaby No, Gaby está en Estados Unidos ¿Ella es argentina? Yo sé Que yo sepa Está en Estados Unidos Y creo que Milita Milita sí es De Argentina Sí, estaba para YouTube Voy a obviamente cortar Toda la primera parte Iniciamos desde Esto Samit Gaby No, no la veo Pato es de Argentina No ¿Cuál pato? Zuley Ah, es de Argentina Mi corazón es colombiano Por esta vez Sí, vamos Colombia Claro, tienes que Porque pues no está México Sí, está duro Está duro Además porque Obviamente los argentinos Van a luchar mucho Ese partido Porque es el último Como de tres jugadores Y es Bueno Importante Sí, no está en México En el 2001 Yo fui al partido O sea, yo no soy Yo soy cero futbolera Pero En la Copa América Que la final fue en Bogotá Yo fui a ese partido Que era México Con Colombia Obviamente ganó Colombia Y fue como Guau La dicha Además es la última Copa América Así que Sí, yo también creo Que es difícil Que gane Colombia Que pierda Argentina Sí, eso es lo que Todos deseamos Desde esta parte Pero yo creo que Ellos van a luchar Demasiado Para ganar Porque Tienen que No sé Supongo que Hacer que Sus jugadores Salgan bien No sé Vamos a ver Otra vez Saldrá TVT Para mi diseño Me encanta Pero vamos a ver El domingo Qué ocurre Lo que ocurra Pues ni modo O sea, si no perdemos Pues ni modo Si ganamos Pues maravilloso Y ojalá Sería una dicha Listo Pues les mando Besos y abrazos Al por mayor Nos vemos La próxima Muchísimas gracias Nos vemos el martes Listo A partir del martes Nos dedicamos A Kiki Y a Toda la Oliwi A la Cute También A la mini Placa Posiblemente Hagamos un día Con Kiki Un día Con Cute Y un día Con Oliwi El 17 Eso es ¿Qué fecha? Eso es el jueves ¿Qué día es 17? El miércoles El miércoles Tenemos el lanzamiento A las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Haré un en vivo A las 11 Comienza la venta Y en ese en vivo Voy a estar diciendo Las ganadoras de la rifa O sea Quienes posiblemente Se puedan estar ganando Esta Hbox También estaré Mostrando esto Tendré invitadas A las A integrantes del club A Chikawai Y ya Ahí sí Qué emoción Yo las quiero Y amo cuando tú Haces diseños Con las nuevas placas Muchas gracias Muchas gracias Por tantas super noticias Esta Hbox Está maravillosa Gracias Me alegra que te guste Habrá que romper El marranito Pero no importa Muchas gracias Chao Sotana Chao Jenny Un abracito Muchísimas gracias Me despido por Instagram También Besitos Quien más está por ahí Leticia Andrea Gracias Joey Gracias Brisa Nos vemos Nos vemos pues Gracias Chao Janet Chaiwi Chaiwi Chavet Nachao Tatis Vamos a Saludar Por este mes Hasta todo el lanzamiento Oliwi Chaiwi El partido Ganaremos Chaiwi Adiós Adiós Siwi Besos Besos Y todas las semanas Ya no es así Si no es así Sí Sí lo guardo en YouTube Listo Besos Chaiwi Chaiwi Chaiwi